Me siento culpable de quererte tanto, de amarte en silencio y darte mi amor De darte mi vida y ofrendarte besos con gotas de sangre de mi corazón De quererte tanto quizás fue locura, una vida triste que desea amor Que desea tu boca para darte besos, besos que me embriaguen con vinos de amor Quizás sea un ebrio por quererte tanto y viva entre copas Que son puro amor, con la fe perdida en la más vacía Llorando en silencio, pidiéndote amor Más yo sé que nunca lograré mi anhelo De amarte en silencio y estar junto a ti De estrecharte fuerte como un ebrio necio Lo hace con las copas, resignado al fin Quizás sea un ebrio por quererte tanto Y viva entre copas, que son puro amor Con la fe perdida en la más vacía Llorando en silencio, pidiéndote amor Con la fe perdida en mi corazón Gracias.